Si los vientos te oberecen, si el amor por ti se calma Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la regas con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Esmelelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron criadas De seguro entenderían que sin ti no existirían Lo más bello que en el mundo pueda haber No ves el agua fluir Con la cual tus oscidas las es que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol el cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un criador? Si puedes ver y contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesar que Dios es real, no es un cuento Él es más grande, no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Ya lo oiré en un ramido del mar que me dice cantando Que en Dios verdadero que hizo toda la creación Talento renovado Si puedes ver y contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesar que Dios es real, no es un cuento Él es más grande, no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Ya lo oiré en un ramido del mar que me dice cantando Que en Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Ya lo oiré en un ramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Buen Síndo Vamos a ver isch Gracias por ver el video